¿Qué es la figura de Jesús? ¿Quién recibe primero? ¿Los dos a la vez conocieron a Jesús en persona o es un texto que les llegó y sobre eso edifican toda una teología sin conocerlo? Ahí voy, espérame. No se me ha olvidado que tenemos que hablar de Marciona. Sí, por favor. Mira, espérame, déjame hacer una precisión. Pedro tampoco es cumbranita. Cuando Pablo y Pedro van a tener sus diferencias, cumbran ya dejó de existir o está por dejar de existir. Y no tiene nada que ver con el entorno cumbranita. O sea, no creo que hayan sido cumbranitas. O sea, creo que son de este mundo semijudío y muy helenístico, donde está profundamente impregnado de doctrinas mistéricas. Pero no creo que sean cumbranitas. Pero bueno, ¿dónde queda Jesús? Una buena pregunta. Jesús yo creo que fue alguien vinculado con cumbranita. Entonces los cumbranitas originales lo conocieron. Pues los personajes del Nuevo Testamento no. O sea, me refiero a Pablo sobre todo. El problema aquí con Pedro, Jacobo y Juan, con los tres pilares. El problema con ellos es que la narrativa construida en Hechos de los Apóstoles, elaborada por gente que no tenía ni la mínima idea de lo que había sido cumbran, es una narrativa que al revolver lo paulino con lo de Jesús, también revolvió a los personajes. Y por eso Pedro tiene tantos nombres. O sea, porque el Pedro histórico no debió ser nada más un personaje. O sea, es Pedro, es Simón, es Kefa, luego, Cefas, bueno, Kefa, Kefa es en griego, ¿no? Tenemos también Mateo, que es Levi o es Mateo, el de Alfeo. Tenemos cuantos Jacobos, tenemos cuantas Marías. O sea, y bueno, si comparamos los nombres de los apóstoles en los evangelios sinópticos, ahí hay diferencias con Bartolomé, con Natanael, o sea, de repente se nos salen del esquema, ¿no? Si tomamos los nombres que nos da Papías de Hierápolis, cuando habla de los discípulos del Señor, la lista es diferente también. Entonces, los apóstoles son una tradición construida, no son una memoria histórica. Esta cuestión de que son doce, pues es completamente simbólica y creo que está tomada de la retórica cumbranita. Claro, claro, por las doce tribus. Pero bueno, por las doce tribus, efectivamente. O sea, es un tema, es un número más simbólico que real. O sea, Papías no se toma la molestia de intentar llegar a doce. Menciona creo que ocho o diez, no me acuerdo, pero no se toma la molestia de ponerle atención a ese asunto, ¿no? Y entonces, aquí el problema es, o sea, Jesús hace lo que hace en el entorno de Cumbran, acaba en la cruz. Entonces, escriben un documento, acaba Cumbran, o sea, arrasan con Cumbran y con todo ese mundo. Ese documento llega a este grupo de comunidades, entre las que está la comunidad paulina, y dependiendo, básicamente dependiendo del nivel intelectual, las reacciones que hubo. O sea, hubo quienes vieron en ese documento un texto mistérico que se tenía que adaptar, o sea, había que hacer algunas depuraciones, algunas correcciones, para convertirlo en un relato solar, literalmente solar, para poder entrar a toda la simbología y filosofía mistérica. Y eso va a ser el Evangelio de Juan, al final de cuentas, esta adaptación a un Jesús completamente solar. Jesús, el Evangelio de Juan, es un sol, es un sol. O sea, maravilloso ese tipo de frases cuando dice, mientras estoy en el mundo, luz, soy del mundo. Andad, pues, en las obras de la luz, mientras estoy en el mundo. Otro que dice, yo me voy y me buscaréis, o si me voy en vuestros pecados moréis. Jesús siempre se está despidiendo, ¿no? En algunos pasajes del Evangelio de Juan, y dice, y después de decir todas estas cosas, se ocultó. O sea, se fue y se ocultó. Claro, claro. Son imágenes poéticas del crepúsculo. Además, es como, es un arquetipo en el Evangelio de Juan, es como el antropos, es una figura que no tiene ni origen ni fin, si existe desde el principio de los tiempos. Te quería preguntar, este texto que tú dices que llegó a manos, por ejemplo, de Kefas y los demás, y lo adaptaron, no porque quisieran sacar partido de eso, sino porque su mentalidad ya estaba impregnada de lo helénico, y quizá no eran del todo judíos tampoco, eran estos que dices tú que llegaron. Pasó un poco como el fenómeno del Corán, entonces, como los árabes reciben estas historias a través de cristianos que vienen viajando y les traen, sí, que cada uno lo cuenta a su manera y ellos lo adaptan, y por eso el relato coránico no se parece al relato, por ejemplo, del Tanaj, o al relato, en muchos casos, con Ismael o quien fuera, y el relato del Nuevo Testamento tampoco. Claro, o sea, pasó lo que pasa con todas las narrativas religiosas, o sea, pasó lo de siempre, exactamente, ese es el punto. Que una cosa que siempre se nos olvida, o se le olvida a muchos especialistas en la historia de todos estos temas, es que las narrativas religiosas son narrativas construidas, y se han obsesionado en querer agarrar el Nuevo Testamento como una memoria histórica preservada, que nada más hay que racionalizarla, o sea, no era un endemoniado, era un esquizofrénico. A ver, eso no es hacer investigación histórica, eso nada más es intentar ponerle corbata a alguien que llegó en taparrabos. Irving, Irving, es por esta razón que, por ejemplo, tanto Jesús como Pablo citan la Septuaginta en griego y no el Tanaj en hebreo. No, 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 yo no creo que Jesús originalmente haya citado la Septuaginta, pero es que toda la documentación que nos llega, o sea, Jesús que conocemos, no lo conocemos por el documento original, sino por la relaboración. Bueno, mira, aquí no había tanto una cuestión ideológica, la relaboración se hizo en un universo que el idioma era el griego, punto. Tenía que ser la Septuaginta. No eran judíos, así que no iban a recurrir a Teodosión o Aquila o Símaco, o sea, tenía que ser la Septuaginta, punto. Entonces, pero en este sentido te digo, nada más es porque no nos llegó el documento original. ¡Gracias!